El pueblo de Salem vive bajo amenaza de una superstición. Cargaban a la condenada al hombro y la llevaban hasta la escalera, allí la sentaban y le ponían la soga en el cuello para empujarlas. Caían de la escalera y se estrangulaban hasta morir. 400 años después, ocurren fenómenos inexplicables. Un espíritu que fue abandonado transmitiría la tristeza de ser acusada erróneamente. ¿Cuál es el significado de estas apariciones? ¿Por qué aún vagan por estos lugares? Desafortunadamente, la persona que acusaba era la única que podía ver esa prueba, por lo que los demás debían confiar en su palabra.